Por lo que Olikaz nandawe, arke wa mdadi, jirengi wa laba, piyuma nifidi Olikaz nandawe, arke wa mdadi, jirengi wa laba, piyuma nifidi Jirumpi ya ormatu nsare na magu ya daya ikoti ganda Olikaz nandawe, arke wa mdadi, jirengi wa laba, piyuma nifidi Olikaz nandawe, arke wa mdadi, jirengi wa laba, piyuma nifidi Olikaz nandawe, arke wa mdadi, jirengi wa laba, piyuma nifidi ¡Honadusipne, udartulupudia! ¡Yamakalle ayaan, jalel de tiendia! ¡Honadusipne, udartulupudia! ¡Yamakalle ayaan, jalel de tiendia! ¡Jalel de tiendia, amsuda badal vidia! ¡Daya y godi ganda! ¡Horriya ganda, pulato godi ganda! ¡Honadusipne, udartulupudia! ¡Haromaya ganda! ¡Yaykoti ganda! ¡Gayaday, aykoti ganda! ¡Horriya ganda, pulato godi ganda! ¡Honadusipne, udartulupudia! ¡Honadusipne, udartulupudia! ¡Sawabari ganda! ¡Yaykoti ganda! ¡Honadusipne, udartulupudia! 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 ¡Honadusipne, udartulupudia!